Bienvenidos a Cuchara Sabrosa, hoy prepararemos sultanas y para realizarla necesitaremos los siguientes ingredientes. 125 gramos de coco rallado, 100 gramos de azúcar blanco, 2 claras de huevo y 2 yemas de huevo. Lo primero será añadir las claras a un bol y las montamos con las varillas eléctricas. Cuando tenga esta textura ya podemos seguir con nuestra receta. Ponemos en otro bol las yemas de huevo junto con el azúcar y con la ayuda de una lengua pastelera lo vamos mezclando. Ahora añadimos un poco de las claras montadas y volvemos a batir. Echamos la mitad del coco rallado y mezclamos. Añadimos el resto de las claras y batimos. Finalizamos añadiendo el resto del coco y mezclando. Yo he añadido la mezcla a una manga pastelera para hacer las sultanas pero podéis usar dos cucharitas para hacer las bolitas o incluso las manos. Vamos poniendo la mezcla de esta forma en un papel sulfurizado y lo llevamos al horno durante 20 minutos a unos 100 grados. Aunque eso siempre depende de cada horno, lo mejor es ir vigilándolos. Ya han salido del horno y mirad que doraditos están. Están buenísimos. Si os ha gustado la receta no dejéis de darle a me gusta y suscribiros al canal. Nos vemos en la siguiente receta. Gracias. 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 Gracias.